Estamos citando a todos los bloques para que den apoyo a lo que está haciendo Boscov, que es investigar lo de la muerte de Juan Cruz. Tratar de citar a la licenciada Soberón para que explique bien lo que pasó con las habilitaciones del consorcio, digamos, de las guardas de muestras, de las empresas terciarizadas que vienen a Bahía. ¿Esta mujer había alertado que el lugar no estaba en condiciones en su momento? Claro, ella alertó después del caso de Juan Cruz, ¿no es cierto?, que fueron a mi encargo a pedir la habilitación para las guardas de muestras. Entonces ella, digamos, declara en la causa de que fue el abogado de la empresa a pedir una habilitación para las guardas de muestras en Roca 62. Entonces eso es lo que nos llamó la atención, que el propio abogado de la empresa y a la vez el abogado de Bevilacqua pida una guarda de muestras para su oficina. ¿Qué otro contenido tiene esa carta que van a entregar? No, es para que todo... No, no, es que ella declare lo que ella dijo ahí en la causa y a la vez investigar dónde van a parar hoy en día las guardas de muestras. ¿Y la situación de ella hoy cuál es? ¿Ella mantiene ese trabajo? Sí, 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 se mantiene. Y esperemos que siga lo que pasa que, bueno, calculo que la deben haber, no sé, haberle dicho algo sobre sus declaraciones, pero ella si va a declarar lo que realmente pasa, yo creo que es una mujer justa. Porque después de lo de Juan Cruz, el municipio se tenía que haber preocupado dónde van a guardar las muestras y no hicieron nada. Entonces la empresa sigue trabajando y hay otras, un par de empresas que yo sé que tampoco tienen un lugar para las guardas de muestras. Entonces que investiguen a dónde van a parar, en cómo viajan las muestras, a qué laboratorio, ¿no es cierto?, si es a Buenos Aires, en qué se trasladan, porque el mismo Segre dijo que las iba a mandar por Valmar, por un transporte, y que no está preparado para eso. Entonces todos pedimos que ayuden a Bosco a apoyar esto, a que venga ella a investigar y seguir la investigación de dónde van. ¿Cómo se hace para seguir después de tantos años, digamos, con tantos trámites burocráticos, papeles, trabas? Mirá, en mi caso, como era mi hijo, el respeto que él me tenía a mí, que yo no sé si todos los padres pueden decir lo mismo, el respeto que él me tenía a mí, que todos los días los recuerdo, esto es lo que me da a mí hacer que su muerte, que es respetarlo, darle ese respeto que él se merece por su muerte, ¿no es cierto? Porque a él lo asesinaron, lo quemaron vivo. Entonces yo lo único que puedo hacer es el respeto que él me tuvo a mí en 25, iba a cumplir 26 años, un chico excelente, y bueno, ese respeto que él me tuvo a mí, yo quiero darle este, ¿no? Que él, por su memoria, se investigue a fondo y que se siga investigando a la empresa. Gracias.